Los del B seguro que votan a sumar, mi porros que se encanta fumar Y canciones de John Lennon cantan, porque son unos hippies que no saben sumar Soy un soldado del laboratorio A, por mi clase voy a matar Nacemos sin miedo a perder y menos con los junkies del B Eco perrofrautas vais a morir, mil ecofemistas contra mi Tenía que ser justo, claro que si, pero los de la reina haremos hoy aquí Los del B no nos pueden frenar, porque a duras penas saben sumar A mi uno de Parma no me va a hablar, que yo al menos me hago respetar Soy un soldado del laboratorio A, por mi clase voy a matar Nacemos sin miedo a perder y menos con los junkies del B La clase de la siempre será mejor, porque luchamos con corazón Somos espartanos y guerreros, moriremos con honor Los del B no nos pueden frenar, porque a duras penas Squerellas Másitos y monthona, amor, a qué crees por así ¡Gracias!